Cuadrando todas ya. ¿Listas? Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Surf Gold y Awesome Arrow a luchar la delantera. Los primeros 175 metros despegan cuerpo y medio sobre Cindy Candy. El tercero a tres cuartos de cuerpo de Cindy Candy es de si te vas. Sigue la lucha por la delantera cuando se acercan al poste de los 700. Surf Gold, cabeza en la delantera. Awesome Arrow presiona afuera en el segundo lugar a dos cuerpos y medio para el tercero. Están parejas ahí si te vas y Cindy Candy. Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales y Awesome Arrow pasa limpio a la delantera y despega cuerpo y medio. Dio Circle al segundo a medio adentro. Cindy Candy en el tercero. Faltando 250 para el final. Awesome Arrow. Un cuerpo y cuarto al frente. Cindy Candy ataca a la parte de adentro. Pero Awesome Arrow se ve firme con cuerpo y medio aquí en los 50 finales. Ganó por casi dos cuerpos. Awesome Arrow. Un cuerpo y medio adentro. Si no. Una這個是 un cuerpo. Sí. Gracias por ver el video.